En la comuna de Victoria, con la presencia de las más altas autoridades regionales, se inauguró la Sala Cuna Ayilén Antú, la cual forma parte de la meta de aumento de cobertura en educación parvularia que la presidenta Michelle Bachelet ha impulsado para que más niños y niñas entre 0 y 4 años de edad puedan acceder a educación de calidad y gratuita desde el inicio. De esta manera, 20 familias de la comuna de Victoria podrán confiar a sus hijos e hijas, a las educadoras y técnicos en educación parvularia que atenderán en esta nueva obra de 387 metros cuadrados. Estoy súper contento, esa es la verdad. La verdad es que el año pasado inauguramos varias cosas, pero este año estamos inaugurando ya establecimientos nuevos que no existían antes, que no son ampliaciones de establecimientos, con un estándar de infraestructura que sin duda va a permitir generar procesos educativos de mucho mejor calidad. Estamos avanzando con el compromiso de la presidenta de la república en que pueda contar el país y la región con más salas cunas y jardines infantiles. Esta es una nueva Sala Cuna que se suma a más de 45 ya que están en funcionamiento. Construida con altos estándares de calidad y con un diseño moderno y amplios espacios para el desarrollo de actividades, la Sala Cuna Ayilén Antú atenderá a 20 familias del sector. Le estamos brindando a todas las familias de nuestra comuna y de este sector en especial la posibilidad de trabajar, dejar sus hijos e hijas en nuestra Sala Cuna, otorgándoles educación de calidad, que es lo importante, con una infraestructura, con todo equipamiento moderno, con los más altos estándares de infraestructura. Para salir de la pobreza hay que hacerlo con estudio, y qué mejor que partir desde los primeros meses de edad de la parte lactante de los niños. La Sala Cuna tuvo una inversión de 376 millones de pesos y entró en funcionamiento a fines de diciembre del 2015. A mí por lo menos el jardín me ha servido mucho con mi hijo, mucha ayuda porque yo trabajo y ahora sobre todo me complicaba el tema de con quién dejarlo. Entonces acá uno lo deja y se va tranquila, que el niño va a estar bien, va a estar seguro. Tengo otra niña igual que asistió a otro jardín también, pero no es Junji particular. Y no, muchas veces, mil veces prefiero el Junji. Pero más importante además es que esto es parte de una cadena. Parte de la cadena, primero ahora igualdad desde la cuna, con esta educación de primer nivel desde cero años, desde cero desde que nacen. Y ahora vamos a tener también educación gratuita en la encensa media. Y para qué decir, hoy día los niños pueden todos acceder a la educación gratuita en la universidad. 40 salas cubanas y niveles medios en distintas comunas de la región ya se han construido y entregado en los últimos años. Y se encuentran en construcción otros 68 niveles para lactantes y párvulos que permitirán en total atender a más de 2.000 niños y niñas hacia el segundo semestre del año 2016. ¡Gracias! ¡Gracias!